bienvenidas a un nuevo videito aquí en su canal con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño para invierno este muy muy llamativo y muy bonito y a la vez muy elegante esperando que les guste y esperando que me den este su apoyo aquí dejándome su like si les gusta sus comentarios sus peticiones suscríbanse al canal denle un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y compartan lo que es muy importante en sus redes sociales como es instagram o facebook o lo que tengan yo estaría muy agradecido con ustedes y lo compartieran en cualquiera de esas dos y pues bueno aquí como pueden ver en el dedo anular estamos aplicando lo que es una mezcla dorada esta mezcla es de la colección christmas es el color doradito es de fantasíneos esa colección está muy bonita y como viene muy de tendencia estas temporadas de navidad ya mero estamos ya estamos muy próximos ya no falta mucho entonces empecé voy a empezar a hacer vídeos relacionados con el tema pero como está primeramente lo que es el invierno del frío y todo puede ser quise hacer este diseño para que ustedes tengan una opción de un diseño que se puedan hacer para estas temporadas y bueno aquí en el color aquí en el dedo medio estamos aplicando lo que es un cover también es de fantasíneos este cover es permítanme tantito bueno el cover se los debo chicas porque no lo tengo aquí a la mano pero este es un cover muy 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 bonito también de la colección este es de la colección rose gold viene con ese con esos acrílicos creo casi estoy seguro que viene en esa en esa colección de rose gold esperando que les guste también el tono recuerden que cuando ustedes aplican un tono que está no está muy pigmentado y no pigmenta la primera dejen secar el acrílico y después vuelvan a dar una pasadita como lo vamos a estar viendo aquí más adelante aquí en el dedo índice estamos aplicando lo que es un color blanco perla este es de glam en glitz ese es un color muy 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 bonito está muy padre como pueden ver aquí en el área cutícula solamente estamos difuminando lo que es el color oro de la colección christmas de fantasíneos es para darle un toque más elegante más bonito que la uña no se vea muy perla o sea que se vea con dos tonos y pues aquí estoy aplicando lo muy 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 bien le estamos dando otra pasadita para empezar a lo que es a dejar uniforme lo que es el tono de la mezcla y que no se vea muy 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 traslúcido después aquí como les dije antes anteriormente volví con otra capita más de este color puesto que me había quedado un poquito traslúcido y él lo que quería es agarrar un color o dejar un color más fuerte más uniforme más bonito para que el diseño me quedara de lo mejor y pues así es como lo estuve haciendo como pueden ver aplicó otra perla en el área de peralte la difuminó hacia ambas partes para no dejar lo que son bordos o huequitos de de sin color y aquí les muestro lo que es la uña del dedo pulgar en esta ocasión si les si se las estuve mostrando aquí lo que vamos a hacer es aplicar el mismo cover de fantasíneos lo llevamos de lado a lado si se pueden fijar yo llevo el acrílico de lado a lado y después empiezo a difuminar hacia punta para llegar a tapar lo que es todo el área de la de la uña que no me queden huequitos sin cubrir solamente le voy haciendo de lado a lado y la voy difuminando conforme lo voy moviendo a un lado lo voy difuminando para que vaya quedando el color más correcto y que las capas sean un poquito más delgadas pero uniformes aquí estamos poniendo otro en punta y de igual manera lo estamos llevando de lado a lado de la punta después lo difuminamos y vean que aquí como es que se cubrió más el color puesto que lo apliqué de esta manera después en área de cutícula vamos a aplicar el color oro este oro está muy muy bonito está este está padre si es un color oro no está tan amarillo pero tampoco está tan cobrizo así es es más como doradito más padre y pues solamente lo estamos difuminando desde área cutícula hacia media punta para dejarle ese efecto bonito a esa uña ya aquí mis chicas vamos a proseguir a encapsular recuerden que para encapsular un color sólido en esta ocasión como este color no es tan oscuro no no necesite este humedecer la base para que no me quedaran esos blanquitos o esas burbujitas blancas no necesite hacer eso solamente empecé a encapsular así como iba y de igual manera el encapsulado yo lo llevo de lado a lado y conforme lo voy moviendo lo voy difuminando ligeramente se apunta para que me vaya quedando las mismas partes por igual y el encapsulado sea lo más este uniforme posible y esto chicas nos va a ayudar al momento de estar limando no tardarnos mucho en la en la limada y así terminar un poquito más rápido lo que es el set aquí les voy a mostrar cómo encapsuló esta última uña creo que es la última que les voy a mostrar para encapsular y pues mientras yo les quiero agradecer por tanto apoyo a este canal cada vez estamos subiendo más de suscriptores cada vez están se está uniendo más gente a esta familia de divos neos y de divas este muchas gracias por tanto este cariño que le dan a este canal y a mi persona por todos sus comentarios tan bellos sus like las veces que comparten todo eso chicas a mí me da este me da para adelante se puede decir como para subirles más vídeos para tratarles de ayudar en lo que yo pueda tratar de comentar de contestar sus comentarios a las preguntas que ustedes me dejan regularmente o diariamente en cada vídeo yo trato de contestarlas todas pero poco a poco se me está haciendo un poquito más difícil puesto que ya van siendo un poquito más de comentarios cada vez pero recuerden que yo siempre trato de contestar lo que son las dudas o las preguntas que me dejan acerca de los materiales que utilizo acerca del pincel acerca del levantamiento de las uñas todo tipo de preguntas y trato de contestarles y pues bueno muchas gracias por tanto apoyo y aquí seguimos viendo el vídeo en esta ocasión les pasé a mostrar lo que es la limada de la uña como pudieron ver al principio ya me ganó el vídeo limé con una lima 100 100 que la de deken recomendadísimas como les digo en cada vídeo después con la pulidora y esta punta de cerámica y este la punta cerámica es de punta de seguridad o sea no tienes mucho pendiente por por acercarte la cutícula porque como la parte de la punta es redondeada no puedes llegar a lastimar solamente que ya te subas con lo que es el filo de la de la punta y bueno aquí por último estamos dándole pulido a todas las uñas les vamos a empezar a dar el pulido para terminar y así puede retirar el polvo con un bledo y después ir a lavarme las manos para retirar todo el residuo que me pudo haber faltado de las uñas para este empezar la decoración vamos a decorar con este suarovkis como ya saben esos suarovkis fue un regalo muchas personas me preguntan que si donde los compré este los suarovkis y pues yo les digo que esos suarovkis fue un regalito de una amiguita de aquí del youtube con la cual tengo una colaboración pero como no quedó nada en concreto este este vídeo según este vídeo yo lo quería hacer en colaboración con ella pero amiga si te estás viendo este vídeo a lo mejor no no viste la contestación que te puse y pues será para el próximo vídeo si quieres o sea si gustas será para el otro vídeo para el otro vídeo que estemos colaborando ella es patineos45 chicas para que pasen a su canal tiene unos vídeos muy muy instructivos muy bonitos trabaja el trabaja muy bello y pues se las recomiendo para que pasen a su canal y le den su apoyo chicas recuerden que estamos todos para apoyarnos y para aprender todos juntos y pues bueno aquí como pueden ver puse una gotita esta gotita las acabé de comprar el día de ayer compré una carterita que trae tres piezas de cada una en diferentes formitas está muy muy padre me costó 50 pesos creo y la verdad no es ese no suarovkis chicas pero las demás son suarovkis este pero la verdad están muy bonitas porque vean el brillo que tiene no le quita no le pide nada al suarovkis y la verdad está muy padre y bueno aquí ya por último vamos a estar decorando bueno creo que por último o no por último vamos a decorar la uña del dedo pulgar vamos a estar aquí si son suarovkis del número 10 y vamos a colocar para acompañar unos opal del número 5 y otros del número 10 a cada lado y después más abajo puse otros así como pueden ver del número 5 en suarovkis también tornasol muy padres la verdad me encantó mucho la decoración de esta uña y cómo se vio la uña y pueden ver ustedes el peralte y la y todo 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 la uña quedó muy bonita y bueno aquí como pueden ver ya vamos a estar finalizando en esta ocasión estuve aplicando el gel de r rj creo de no de rs perdón este gel me lo acabé de comprar el día de ayer también la verdad me gustó bastante el brillo que da y pues yo también se lo recomiendo chicas después les hago un review o alguna reseña aún en una compra nueva que vuelva a ser de este gel a ver que me para qué qué tal está recuerden sellar los cristales al o sea rodear los cristales con el gel no ponerlo por encima de los de los suarovkis porque van a perder sus cortes y su brillo natural y bueno ya continuación les voy a mostrar lo que es el diseño ya terminado esperando que les haya gustado como les dije las invito a que se suscriban que le den un super like y que me dejen sus comentarios compartan estos vídeos para que más gente llegue y así es como quedó lo que es el diseño ya terminado como pueden estar viendo aquí la verdad me gustó bastante está muy 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 bonito lo que es este diseño para estas temporadas frías que ya se ya se acercan muy rápido chicas y pues yo les traigo los diseños que se me van ocurriendo a la mente tengo peticiones y con el tiempo tiempo se las iré subiendo recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divonas y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez